Esta semana el Ministerio de Transportes en la región de Los Lagos dio el vamos al funcionamiento de la barcaza subsidiada entre Puerto Montt y la isla Mayen, anhelo histórico de los vecinos de este sector dependiente de la capital regional, cuyo sueño se extiende hace varios años, traducidos en una constante conversación con las autoridades para lograr establecer puntos de acuerdo, como por ejemplo el costo que esto tendría para las cerca de 1.300 familias que allí habitan. Por fin, después de varios meses de espera respecto al lugar de atraque, nosotros adjudicamos este subsidio en noviembre del 2019 y a la espera de la construcción de la rampa para este municipio no pudimos pasarlo a tiempo, así que llegamos a un acuerdo con el adjudicatario del subsidio y a partir de mañana empieza a funcionar el subsidio con esta barcaza llegando a playa, así que estamos muy contentos, son tres viajes, tres días a la semana, perdón, con cinco viajes redondos, así que la gente va a poder planificar sus quehaceres en Puerto Montt y por fin vamos a darle conectividad a las personas de la isla Mayen que tanto lo necesitaban. Desde la Secretaría Ministerial de Transportes se informó que la barcaza Curaco de Vélez que se ha habilitado para el servicio cuenta con capacidad para automóviles y también se ha habilitado un área especial para pasajeros quienes podrán sortear de forma cómoda este viaje de cerca de una hora y media. El operador por parte de él construyó una sala de pasajeros, por tanto la nave se encuentra en excelentes condiciones, lo que favorece mucho a las personas, ya no van a estar preocupados de si cruzan como peatones bajo la lluvia, sino que van a tener sus salas techadas donde van a poder sentar. Estamos trabajando también con el operador para implementar estacionamientos de bicicleta y así poder potenciar todas las bellezas que tiene la isla Mayen, el turismo es una de ellas por supuesto. Hay mucha gente que está realizando proyectos de camping, de cabaña y queremos que se pueda desarrollar este gran polo de la comuna de Puerto Montt que necesitaba esto. Así que muy contento, saludar a toda la gente de la isla, dar las gracias al operador por todo el esfuerzo que ha hecho y esperamos que podamos seguir mejorando. Recordarles que es un contrato por tres años y al igual que todos los demás contratos que tenemos, el inicial, así que una vez que termine vamos a ir haciendo mejoras bastante considerables respecto al subsidio que comienza el día de mañana. Así que felicidades a todos, fueron bastantes años de espera, esto viene aproximadamente hace cuatro años y hoy día logramos cerrarlo de una manera concreta, así que esperamos que todo funcione bien. En torno a los zarpes que realizará la barcaza desde el Ministerio de Transportes, se informó que ésta realizará viajes lunes y sábados partiendo desde Playa El Estero a las 7 y media de la mañana y a las 16.30 horas y en Chinquihue a las 9 y media de la mañana y 18 horas. Los viernes el zarpe es a las 7 y media de la mañana desde la isla y el retorno a las 18 horas. Los días y horarios de operación pueden ajustarse en función de la puesta en marcha del servicio y de acuerdo a las necesidades de la comunidad.